Llegan dos personas que son dos presentadoras absolutamente molonísimas. Estoy deseando que me admitan en su club de presentadoras que molan. Son Lucía Ligmayer e Isa Calderón. Es verdad, molan muchísimo. Bueno, muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Yo me compré el billete a Milán antes de que saliera la noticia, que estaba Milán casi... Ahí va. Sí. Sitiado ahí. ¿Y qué has hecho? ¿Fuiste igual o no? No, 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 no voy a ir, no voy a ir. ¿No vas a ir? ¿Voy a ir? Te da un poco de miedo, sí. Ese billete lo puede usar otra persona, entonces. Sí, claro, nada, adelante. Lo puedes revender, pero claro, es más barato. Hombre, son un poquito nominativos los billetes, quieras que no. Ah, sí. Bueno, pero... Sí, por eso te piden que des tus datos, ¿sabes? Nos parecemos un poquito. Sí, os pareceis muchísimo. Te pones unas gafas de pelo largo y talento y te pareces mucho a Isa Calderón. Bueno, quien no os conozca, os voy a dejar así un pequeño detalle, tenéis que conocerlas. Presentan un late night que se llama Deforme Semanal, que lo habéis definido como programa cultural y político presentado por dos mujeres feministas y combativas. ¿Queréis añadir alguna cosa más? No, no, pero no tenemos respuesta. Sí, sí, sí. Oye, os tengo que advertir una cosa porque no sé si... ¿Es vuestra primera vez en el You? No, hemos venido. ¿Habéis venido más veces? Sí. Bueno, ahora han metido una moda nueva dentro del You, que es que me meten una pregunta que es falsa dentro del cuestionario. Vale. Entonces llegará un momento donde yo hago una pregunta sobre vosotras que sea mentira y tenéis dos opciones. O decirme que es mentira, dejarme inconsciente de un tazazo y marcharos a la casa. Vale. O seguirme el rollo y mentir también en la respuesta. Vale. Ah, muy bien. Vale, lo que queráis. Venga. Lo que sí es verdad es que Deforme Semanal se hace los jueves en directo en el Palacio de la Prensa de Madrid y que también se puede escuchar en un podcast. Sí. Bueno, son dos cosas diferentes. A ver. O sea, filmamos el programa y se emite en YouTube y también lo que hacemos es un podcast que tenemos nosotras que se llama Deforme Semanal Ideal Total. Sí. Ah, pero bueno. En Radio Primavera. Sí, el naming es lo nuestro. Sí, sí, sí. Totalmente. Deforme Semanal Ideal Total. Ideal Total. Sí. ¿Por qué no? Me encanta. Me encanta. Oye, cuando os preguntan todas estas cosas de ¿pero tú haces humor feminista y tal? ¿Qué soléis contestar? O sea, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, rotundo totalmente. ¿Tú dirás? No, sí. No, claro, a veces, bueno, como a todas nosotras nos han acusado de feminazis, no sé qué, y preguntar, bueno, ¿y tú no lo eres? ¿Por qué no? Ya va siendo de que lo seas, ¿no? Claro, que un poquito más. Claro, que estas cosas, ¿cómo las lleváis? Cuando os llaman feminazi, por ejemplo, ¿qué respuesta tenéis normalmente? ¿Tenéis alguna ya preparada? Porque supongo que os pasará a menudo, ¿no? Ya llega un momento que uno se hace una plantilla, ¿no? Como lo de Word, porque dices, madre mía, esto lo voy a hacer y tengo que decir tres veces por semana. Dicen tanto porque no... ¿Quién te dice feminazis a la cara? O sea, por Twitter, esas cosas, sí, las redes, porque no estás en directo, la gente es más educada. Ya, eso es verdad. Pero, nada, pues decimos que realmente, no sé, comparar, como decía Patricia Sornos, comparar el holocausto con que tengas que lavar los platos, amigo, no sé, tampoco es para tanto. No, pero... Tiene el umbral de la queja muy bajita. Claro. Lo que hay que hacer es un poco subvertirlo, quiero decir, convertirlo en, ¿no? O sea, la palabra en tu leitmotiv. Claro, pues sí, ya somos feminazis, claro. Eso es, como hicieron los negros en Estados Unidos con Níger. Claro, exacto. Si te apropias el insulto, lo bajas el contenido. Claro, efectivamente. Eso está muy bien. Oye, tenéis invitados increíbles en el programa. Ha estado incluso Pablo Iglesias. Sí. Contad a algún chismecito, ¿no? ¿A qué huele la vicepresidencia del gobierno? ¿Qué producto usa para el pelo? Fue antes, fuantes. Mira, estábamos en el camerino y estábamos un poco a gusto con Mar Giro, que es nuestro colaborador. Y entonces él entró, y yo creo que también estaba un poco acojonado, fíjate, porque ya lo decía, estas feministas que me van a decir no sé cuántos. Y entonces lo que hizo fue entrar y de repente se soltó la coleta y hizo así, ¡guau! En la cámara lenta, ¿eh? Sí, sí, como diciendo, como, no sé, como, este territorio es mío, ¿no? Con el pelo lo voy a hacer. Y nos quedamos las tres, como diciendo, madre mía, por favor, o sea, pero ¿esto qué es? Jesucristo, está ahí aquí. Se hipnotizó con su melena. Bueno, totalmente. Y ya hicimos la pelota. Luego ya no podíamos hacer una entrevista de verdad. Hicimos la pelota muchísimo, nos acusaron de hacer la pelota. Tenía razón, tenía razón. Sí, 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 sí. ¿Le haría algo a Pedro Sánchez? No. En la reunión. Bueno, si se suelta el pelo. Pedro, vamos a hablar. Yo creo que también me pondría nervioso. ¿Ah, sí? ¿Qué crees? Yo no. Luego una cosa que hizo Pablo Iglesias es que el rompehielo suyo es hablar de series. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué series estás viendo? Y eso siempre te da algo que decir. Sí, es verdad. Siempre hay algo que... Pero le pega a ser muy intenso, como que lo usa para analizarte o algo así, ¿no? Es un poco pesado. No, no, dijo que a mí también me gusta esa, muy de políticos. Pero todavía seguía hablando como de Juego de Tronos, Juego de Tronos, ya había terminado, ya había sonado las campanas de King's Landing, de todo. Y él seguía como con ese rollo. Con eso, sí, sí. Se quedaba un poco enganchado. Bueno, vamos a ver otro de la entrevista, porque la teníamos la entrevista. Ay, madre mía. Ah, muy bien. Hola, Pablo. ¿Qué tal estás? Estoy como Pedro Sánchez después de correr y escuchar a Pepa. Bueno, cagado. Yo tengo una compañera, se llama Manuela, y me ha hecho un documento para venir a este programa. Me dice, Pablo, tienes que conseguir que la conclusión de la gente cuando salgas de este programa es que eres un hombre deconstruido. Hostia, Manuela. Pues nada, en esas estamos. Bueno, pero ¿ves qué listo que hace como el corderito degollado? Claro. Y empieza la entrevista como diciendo, bueno, yo no sé si soy feminista o no, pero bueno, voy a intentar ver qué bueno. Así ya, claro, nada, ¿no? Claro, os dos notáis mucha diferencia cuando entran hombres al programa como invitados. Vienen como así, con la cabeza gachaica, diciendo, me vais a dar un repaso. Sí, todos, todos. Sí, pero no ha habido ninguno que no haya venido un poco asustado. Pero en realidad, vamos a decir que somos pésimas entrevistadoras. Somos súper cobardes y unas miserables, porque luego no les ponemos en ningún velete. En ningún aprieto. Les hacemos la pelota, los que es fenomenal. Claro. Es genial, es que, ¿verdad? Es que no somos Ana Pastor, ¿no? Claro, es que no somos Ana Pastor. Estamos en las antípodas. Mira, vino Joaquín Reyes, bueno, se hizo con el programa directamente. Vino Gabriel Rufián. También. Bueno, encantador, maravilloso. Todo el mundo es súper. Pero invitarías a cualquier persona o a alguien. No, no. ¿Tenéis líneas rojas para los invitados? Sí. ¿Las queréis decir? Sí. A ver, bueno. A ver, nosotros, es que ahora estamos muy a tope con la ultraderecha. Pues, chicos, pues no... Fascistas no hay ultraderecha. Claro, ahí ponemos un poco la línea, ¿no? Quieras que no. ¿Pero hay gente que quiere entrar a caballo al teatro? No, mejor. Es que yo tengo que hacer un report de gente de Vox. Estás intentando que te hagan un reportaje de ellas. Sí, entonces, ¿qué les preguntarías a la gente de Vox? Totalmente nada. Nada, nada. Sobre el 8M, sobre el 8M sería. Pero vamos a ver, ¿quieres que te hagan los deberes? Sí. Pero encima esto es para otro programa, ¿eh? No, pero es de la cadena. O sea, estás aprovechando el tiempo de You para hacer entrevistas para otras cadenas. Es a tres media. Raúl, toquecito. A tres media, dice Raúl, que sí. A tres media. Ah, vale. ¿Qué le preguntarías a cosas del 8M? No, háganlo de tu propio trabajo. No, yo... Si fuera el Pablo... Es que hace lo que piensan, ¿sabes? No, es que haríamos como que no existen en nuestra política. Fíjate. ¿Ah, sí? Nosotros decís como que son entes que no... No, que no existen, que no vamos a abrir debate. Pero pensar que la pregunta la va a hacer Pablo. Podéis ser crueles. Y preguntar por qué... ¿Por qué existís? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué existís? ¿Por qué? ¿Por qué existís? Claro. Apútatela. Oye, ¿habéis confirmado a un invitado bomba? Yo tengo muchas ganas de verlo, que es Pérez Reverte. Sí, ¿va a venir? Sí, es verdad. Ah, o sea, que no había alineas rojas para Pérez Reverte. Claro, para este no. No, pero porque nosotros... Ya le hemos hablado que nos retiraremos algún día con Pérez Reverte. No, además le hemos llamado con Javier Marías. Van a venir juntos. Sí, van a venir los dos. Uy, qué combo tan bonito. Este sí, ¿ves? Este sí, ¿por qué no, no? Han aceptado ya. Podríamos reconvertir a estas personas en gente... Y aquí les llevan a Bertinos Borne también. Claro. También, sí, sí. Luego con las cañas y tal. Sí, sí, sí. Hombre, por lo menos se van a empeñar en pagarlas, que eso es lo único bueno que os vais a llevar. Que no van a dejar pagar a una señora. Eso es verdad. Es claro. Oye, también tenéis vuestras propias creaciones literarias. En concreto, Lucía tiene un libro que se llama Ofendiditos. Así es. Vamos a ver la portada. Cuéntanos. Claro, ¿cómo acabar este libro? Porque realmente material hay. No, podría no acabar nunca este libro. Siempre hay noticias nuevas. Puedes ir sacando como las enciclopedias, ¿no? Ir sacando apéndices. Sí, sí. Pues nada, Ofendiditos es un libro que trata, como dice el subtítulo, un poco la criminalización de la protesta. Cómo nos han hecho entender que hay ciertas cosas que si nos quejamos, si decimos que no nos gusta un chiste o una expresión pública, por decir que no nos gusta se dice que eres una ofendidita o que eres un ofendidito. Cuando tú no estás prohibiendo que ese chiste se haga, simplemente estamos hablando de que ha cambiado un poco el foco cultural y hay cosas que nosotras, que todos nosotros no decimos en el espacio público porque sabemos que las sensibilidades han cambiado. Claro. Va un poco de eso y sobre la libertad de expresión en España a día de hoy. ¿Alguna vez habéis tenido que, digamos, echarnos para atrás porque en algún momento el programa se ha puesto muy bestia o se os ha ido de las manos y habéis recibido muchas críticas? A ver, nosotras nos autocensuramos ya. Sí. Porque al principio éramos muy inconscientes, porque cuando estábamos en el teatro del barrio era muy pequeño y entonces decíamos barbaridades y tal. Ahora ya hemos visto que hay que controlarse un poco, claro. ¿No? Porque, sobre todo porque en el calor del momento te entusiasmas y, yo qué sé, estás tú muy cómoda y luego eso, tenemos sobre todo un sentido más que un poco de autocensura, pero sobre todo de responsabilidad. Ya. Estás emitiendo un discurso de cara al público, que no estás en tu casa, aunque te lo creas a veces. Aún así, es verdad que somos muy fuertes. Sí, sí, sí. Bueno, tú en concreto tienes reviews fuertecitas, que era algo que... Bueno, cuéntanos tú, cuéntanos tú, qué era exactamente reviews fuertecitas. Bueno, esto ya hace varios años, pero bueno, yo empecé haciendo... Bueno, yo empecé hace mucho tiempo en la SER en un programa de cine y entonces esto lo llevé a vídeo. Hacía como críticas de cine, pero con perspectiva de género y como quejándome un poco pues un poquito, bueno, pues de las pelis que siempre... como que las mujeres siempre estamos orbitando como en los protagonistas tíos, que siempre decimos... Dices, claro. De verdad. Estamos como madres, hermanas, abuelas, ¿no? Que cuando el protagonista va a salir a algo... Ten cuidado, cariño, lleva agua caliente, todo esto. Lleva agua caliente. Sí, o como agua caliente o como tal. Tápate, no sé. Bueno, entonces nada, pues yo empecé a criticar todas estas cosas y, bueno, pues pelis conocidas y tal. Tápate también mola como consejo, en plan, para ir a la luna y tápate. Sí. Hombre, claro, que en todos los sitios hay fresco, ¿eh? Exacto. No te saben nunca por dónde te va a entrar el frío, ¿eh? Por los pies, por los riñones, siempre hay que taparse. O sea, da igual que vayas a, yo qué sé, a la Tercera Guerra Mundial, tú ve tapado. Tú ve tapado. Es importante. A ver, voy a abrir un melón que a lo mejor es un poco incómodo porque nuestros guionistas han buscado información sobre vosotras y resulta que hemos descubierto que Lucía tiene Wikipedia, pero Isa, tú no. Fíjate, es que la verdad... ¿Qué ha pasado? Pues mira, nada, que ella se lo abrió hace poco. Ella misma se lo escribió. No es verdad. Y yo tendría ya que hacerlo también. No, yo qué sé, pues yo qué sé. Pues hay que hacértela. Claro, hay que hacerla ahora mismo. Tenemos una tablet, por favor, Sergio, abre. Abre la tablet y vamos a hacer ahora mismo en directo la... Creo que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Creo que la Wikipedia no funciona. Que siempre que sí, mira, escribe, por Wikipedia, os falta una cosa. Wikipedia, Wikipedia, escribe... A ver, ha visto que tenía una foto de un niño fumando, ¿no? ¿Tú crees que él va a encontrar la forma de meter cosas en Wikipedia? Está buscando fotos de niños fumando. Claro, pide permiso para abrir una entrada de Isa Calderón. Mientras tanto, claro, tenemos que irla construyendo. Yo voy apuntando cosas. A ver, por ejemplo, ¿cómo te definirías así, Isa, rápidamente? ¿Cómo me definirías? Claro. Es que pregunta, yo qué sé. Pues mira... ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Venga, el café, sí, ves, pues ya está, ya tenemos lo primero. ¿Haces deporte? No. No, venga, pues deporte no. No, he dicho el odio. Esto ya son dos líneas. Estoy en contra del deporte, fíjate. Esto no es el perfil de Wikipedia, es el de Tinder, Ana. Ah, sí, está ya. Es más donde naciste. Es verdad. Vale, vale, vale. Oye, bueno, se puede decir, ¿no? Tinder, Tinder, sé que yo sí sabe hacerlo, si prefieres. Yo, yo... ¿Tenéis un perfil de Tinder? ¿Queréis que os abra uno? No, no, yo ya no tengo. Tuve, tuve. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No, hija, pues yo ya estoy completamente enamorada. Ah. Ah, has abandonado Tinder por el amor. El puerto Tinder fue fuerte. Ha sido fuerte, creo que sí. Es fuerte el Tinder, sí, sí, sí. Es fuerte el Tinder, son superlikes buenos, ¿eh? Superlikes es una cosa que yo me tiene loca, esto de superlikes. Sí, sí. Yo estoy buscando... ¿Estás ahí abriendo el perfil? Sí, agobiado, porque no sé cómo se crea una entrada. Pues escríbele a Wikipedia en Twitter y le tengo que hacer una entrada. Te vamos apuntando la respuesta. De verdad, que tengo que venir yo aquí a enseñaros. O sea, la vieja enseñando tecnología. Mira, mira, ¿eh? Mira.